Y ahora esto que él acaba de comentar de que se dio cuenta que su carrera no era a lo mejor tan solicitada en Austria nos lleva a la parte de el por qué te invitamos a este canal en esta oportunidad es la parte de cómo abriste una empresa en Austria. Ya sabemos que llegaste como estudiante, trabajaste de mesonero y de muchas cosas más. ¿Cómo llega Franco Lanfur a tener una empresa en Austria? Es una persona súper exitosa, para mí es una persona que lo admiro, para los que no saben es mi novio. Y tiene una empresa que ha tenido premios internacionales, él fue galardonado como el joven innovador de Europa hace dos años y bueno, la empresa por sí tiene premios, todo, ha hecho muchos proyectos cool en Austria. ¿Cómo llegaste a eso? De venir, de ser mesonero a tener una empresa en Austria siendo latino con todos los retos que se incluyen. Bueno, primero quiero aclarar que ser mesonero no tiene absolutamente nada malo, o sea, es simplemente un trabajo más. Y a mí me llamaba mucho la atención la tecnología y la historia. Yo estudié arquitectura, entonces aprendí mucho acerca de la historia y desde pequeño me ha gustado la tecnología, los celulares, las computadoras, en esta época la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces en mis estudios en arquitectura, tuve la posibilidad de aprender un poco de la realidad virtual como una herramienta para visualizar proyectos de arquitectura, también la realidad aumentada. Entonces, pues eso fue ya hace seis años, en el 2016, 2017 por ahí, y me di cuenta del potencial de estas tecnologías, no solo para visualizaciones de arquitectura, sino prácticamente en cualquier industria. Entonces, un punto bastante bonito, no sé si funciona igual en otros países, es que aquí en Austria, si tú estudias en una universidad, prácticamente puedes visitar cualquier clase que no necesite prerequisitos para entrar, de cualquier otra carrera. Entonces, en mi caso yo estudiaba arquitectura, en la maestría me interesó esto, el tema de realidad virtual, pero en arquitectura solo habían dos o tres clases que llevaban este tema. Entonces busqué en la universidad si alguna otra carrera tenía más acerca de este tema y encontré que informática tenía bastantes más clases. Entonces, gracias a cómo funciona la universidad aquí, simplemente me metí a las otras clases, las hice y aprendí más. Y así fue como empecé con este tema. O sea, me di cuenta de que tenía bastante potencial. Y bueno, empecé haciendo experimentos, me recuerdo, no sé, probando cómo se miraba un plano de arquitectura, con realidad aumentaba cómo salían arriba los edificios. Y Gisely fue la que me dijo, ¿por qué no publicamos en las redes sociales tus experimentos? Entonces, los empezamos a publicar y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, sobre todo aquí en Austria, no había empresas dedicadas a eso. Entonces me empezaron a contactar de que si les podía hacer algo similar a ellos. Y así fue como, me di cuenta también que el mercado estaba bastante bueno, necesitado de realidad virtual. Y todo por abrir un Instagram. Así empezó la empresa de Franco, literalmente, por abrir un Instagram. Y esas son cosas que yo siempre, por eso les digo, hagan sus cosas, crean en lo que están haciendo, porque ustedes no se imaginan quién los puede ver y los puede contactar. El primer proyecto que hiciste, te contactaron por Instagram, el segundo también. Y ya hoy día, bueno, ya fundó todo, registró todo. No sé, tiene todas sus redes sociales, sus websites, ya han pasado años de todo esto. Pero así se comenzó desde cero, literalmente. Y hoy día ya tienes ya un proyecto consolidado en Austria. ¿Qué experiencia has tenido tú como joven emprendedor latino en Austria en cuanto a... Sí, ¿cómo es emprender en Austria siendo latino? Eso también fue bastante difícil para mí. Porque para... La realidad, la realidad. Sí, para emprender, bueno, para vivir en Austria, tú necesitas un motivo, ¿no? Te dan una visa por un motivo, ya sea estudiante, trabajador, o porque estás casado con alguien europeo, etc. En mi caso, yo tenía la visa de estudiante, y la visa de estudiante requiere que la renueves anualmente y que cumpla ciertos requisitos, como número de horas que estudiaste o créditos que ganaste en la universidad. Ahora yo, por mi lado, quería empezar con este emprendimiento, pero sacar una visa para un emprendimiento tiene unos requisitos para mí bastante complicados, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un gran challenge lograr cumplir esos requisitos, y al final el trámite tardó, creo que dos años y medio con abogados y todo para que me lograran dar la visa. Yo fui parte de ese proceso. Asesorías por acá abajo, mi email, para si quieren sacar visas en Austria, por cierto. Sí, recuerdo que en esa época pasaste por toda una transición legal en Austria porque eras estudiante. O sea, Franco empezó de ser estudiante, no vino con una visa familiar, no vino con una, no es europeo, es latino 100%. Hoy día tienes la nacionalidad austriaca, que eso es otro de los éxitos que yo creo que él ha logrado, así como muchas personas, pero en este caso que estamos hablando, Franco, porque, claro, ya vives acá muchos años, sin embargo, hay muchas personas que no logran sacar la nacionalidad, sacar una visa estable, sino que se quedan con la estudiante. Tenemos amigos de 10, 15 años con la visa estudiante, y Franco, debido a que trabajó siempre, empezó desde cero trabajando en cualquier cosa en Austria, al igual que yo, y que muchos de ustedes, claro, eso le trajo beneficios a la larga para solicitar la nacionalidad. Entonces, eso, junto con que estudiaste arquitectura y o cualquier carrera pudiste haber estudiado, le echaste pichón, viste una oportunidad en tu carrera, en un área nueva, dijiste esto, esto, tenía los ojos abiertos. Todo eso te hizo llegar a donde estás hoy día. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas que desean venir a ver cómo es la vida en Austria? Decían venir a probar suerte en Austria, pero que ven que es un camino eterno. Sí, que... ¿Qué le dirías? Bueno, sí, primero, que ser realistas de que es un poco más complicado de lo que uno imagina, por todo lo que acabas de mencionar. Y segundo, que hacer un análisis, yo soy una persona que cree que analizar un poco las cosas, ver cómo está el mercado laboral, si lo que quieren es venir aquí a trabajar, creo que es de bastante ayuda, no tomárselo tan a la ligera, tal vez. Sí. Te puede salvar un par de años de vida y de frustración. Entonces, esos serían mis consejos, ¿no? Analizar, y analizando, puede ser preguntándole a la gente que conozcan aquí, que esté en el área, por ejemplo, si te interesa, no sé, estudiar ingeniería, pues ver si logras encontrar a alguien o conocer a alguien que estudie ingeniería acá y que te pueda decir un poco más de la realidad de cómo es ser ingeniero en Austria, ¿no? Si le fue fácil conseguir un trabajo, le fue fácil graduarse de la universidad, que la universidad te recomienda, por ejemplo. Eso es un gran consejo que me hubiese gustado que me lo dieran a mí para... Sí, porque muchas personas, yo recibo muchas solicitudes en mis redes sociales de que quieren venir, por ejemplo, a estudiar carreras que no tienen campo en Austria y es como yo digo, wow, traten de estudiar cosas que estén más solicitadas en Austria porque venir a un país como este, tener tanto esfuerzo en estudiar y a la larga no poder conseguir un buen trabajo o conseguirlo, pero ganar como ganas a alguien que no tiene un estudio es como frustrante y por eso siempre recomiendo saber eso que dice Franco, analizar, saber escoger la carrera y echarle pichón a la vida, darle con todo, porque sí se puede. ¿Tú crees que el alemán de verdad es un idioma muy difícil? ¿La gente que quiere venir a estudiar a Austria y lograr todo esto, ¿es vital el idioma para lograrlo? ¿Y crees que es difícil que logre un nivel óptimo para poder lograr todo esto que tú has logrado acá? Pues el idioma sí es bastante importante, ¿no? Uno al llegar a un país en el cual se habla otro idioma, creo que para integrarse perfectamente sí vale la pena hablar el idioma. El alemán, es que yo nunca fui muy bueno, la verdad, para los estudios de idiomas, entonces a mí sí me costó bastante, pero con tiempo y esfuerzo sí se puede. Conozco otros casos aquí de personas que han venido dos, tres años y ya hablan un alemán con un nivel bastante alto y ya me pueden defender, ya pueden empezar en el ámbito laboral, tal vez no desde lo más alto, pero ya pueden empezar a escalar. Entonces yo sí les recomendaría que si quieren venir a Austria, pues intenten aprender a hablar algo y no le huyan al idioma, que es muy fácil encontrar un grupo de amigos o encapsularse en algún ambiente en el cual no lo tengas que hablar y eso al final pues no te deja desarrollar tu idioma. Sí. Ahora cuéntanos un poco para culminar sobre la empresa que tú tienes. ¿Cómo es emplear personas acá en Austria? Muchos jóvenes quieren venir y buscar trabajo y decir yo quiero conseguir un trabajo en una empresa en Austria y que me saquen la visa. Tú como dueño de una empresa, ¿qué tan fácil es para los dueños de una empresa sacarle visa y pedir a latinos? Bueno, también aparte me gustaría que comentaras, tienes dentro de tu equipo a una persona latina, ¿cómo ha sido la experiencia estar aquí como latino, teniendo un equipo también conformado por jóvenes latinos súper talentosos? Esas dos cosas. Bueno, la primera. Porque hay mucho talento en Latinoamérica, por eso te lo quiero preguntar. Sí, la primera era contratar a personas de latinoamérica acá. Sí, yo creo que Yeslía les ha explicado en alguno de los videos que para trabajar aquí necesitas el permiso, primero la visa y después el permiso que te permitan trabajar aquí. Entonces a la hora de tú buscar un trabajo, tú estás compitiendo contra otras personas no europeas que tienen la misma situación que tú o europeas que no requieren de una visa y un permiso. Entonces en teoría pueden empezar a trabajar al día siguiente si encuentran un trabajo. Entonces eso, pues lastimosamente a mis ojos es una clara barrera. Yo lo viví tanto como estudiante que buscaba un trabajo en el área de arquitectura. Me recuerdo que una vez encontramos una lista como con 100 emails de estudios de arquitectura aquí en Viela y con mis amigos de la universidad. Mandamos, mandamos, mandamos y todos eran europeos. Entonces al final todos consiguieron trabajo menos Dios y no era precisamente porque fuera yo malo. Porque Franco era de los mejores estudiantes de su salón, tenía muy buenas notas, o sea, no había, en ese punto no había el por qué no escogerlo a él, sino que el tema era que las empresas sabían. Las empresas se les era más fácil contratar a alguien que tuviera, pues... Permiso, ya. La facilidad de empezar a trabajar inmediatamente. Con alguien que no tiene esa facilidad tiene que pedir el permiso y eso puede tardar dos, tres meses, si es que te lo dan, normalmente sí lo dan. Entonces a unas empresas pues no les conviene eso. Sí. Bueno chicos, muy interesante todo lo que nos has contado. Les voy a dejar las redes sociales de Franco por acá abajo, de la empresa, para que vayan a ver todo lo que él ha hecho, de qué le estamos hablando, por lo menos con estos lentes de realidad virtual. Él desarrolla contenido para la realidad virtual y realidad aumentada. Ha hecho proyectos para el área de turismo en Austria, para museos, para el gobierno, para distintos organismos. Y actualmente este año van a salir un par de proyectos más atentos a las redes sociales de VARS. Y mis redes sociales porque por ahí obviamente también monto todo. Exactamente. Así que si necesitan algo relacionado con el tema, también aprovecho. Contáctenme y con mucho gusto podemos hablar. El tema de realidad virtual aumentada en Austria. Bueno, muchísimas gracias Franco, mi novio, por esta oportunidad. Él ya había salido en el canal en otros videos, pero bueno, saben que tengo un segmento en donde entrevisto a personas acá. Está Paola, está Luis Enrique, está Ver de la familia Savoy. Así que bueno, hoy tenemos a Franco por acá. Ha sido todo un privilegio tenerte por aquí. Muchísimas gracias chicos. Les dejo por aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook Estudiar o Vivir en Austria. Yo sé el IHELPS Group para que pongan todas sus preguntas y estemos compartiendo sobre todas sus dudas y podamos respondernos entre todos y ayudarnos. Tenemos también asesorías migratorias para su trámite en Austria. Estas son asesorías profesionales, por lo tanto es paga. Lo tengo que aclarar porque muchas personas creen que, bueno, es un servicio gratuito, pero no. Esto que hago para ustedes a través de mi canal de YouTube es una gran ayuda para que ustedes también puedan tener toda la información a la mano sin tener que pagar ningún tipo de asesoría. Y ya saben, tienen YouTube, tienen la asesoría privada. Por otro lado, también mis redes sociales, mi TikTok y mi Twitter. Tengo esto en Twitter, no lo uso mucho, pero tengo esto en Twitter. Así que bueno chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias Franco. Nos vemos. Chao. Hasta luego.